Ok amigos, como están? Buenas noches, bienvenidos a un nuevo video Voy a preparar mi shampoo En el video anterior les mostré que iba a preparar todo Miren, aquí está ya, ya reposó Ahorita lo voy a licuar Recuerden que les dije los ingredientes que les he puesto Saben que, a mi no me gusta ser egoísta en nada, en nada, en nada Este, la otra vez vi a una señora que también dio cuando apenas ella subió la receta Tiene el pelo bien bonito la señora Y dio la receta Pero, luego la, la quitó Porque, no sé, quizá no quería que le robaran su receta Y bien Porque como, no sé, tuvo suerte porque Ese era, era su negocio, verdad Entonces, dio la receta Y, rápido, quitó el video Porque, de plano, le empezaron a pedir y a pedir y a pedir Pues, quitó, quitó el video para que no le copiaran la receta Y, y empezó a, a vender su producto Y, pues, sí, le, le va muy bien Porque, hace bastante la señora Pero, quitó el video donde había dado la receta Yo lo, lo vi Eh, cuando apenas lo subió Ya de ahí al video ya no apareció Son personas egoístas Porque, yo pienso de que Que no todos van a tener la posibilidad de comprarlo Y, tampoco todos tienen la posibilidad de De que aunque tengan como comprarlo Lo puedan adquirir Porque, hay mucha gente de distintos países Entonces, entonces, por qué no compartirlo, verdad Entonces, digo, yo, yo, no Yo siempre, ya ven de que yo les ando compartiendo todo ahí Aunque, a veces sirve para críticas malas Y, otras son críticas constructivas Y, pues, igual, como les digo Uno tiene que, que tomar la verdad bueno o malo Y, pues, yo siempre les comparto Porque, yo, gracias a Dios De esta manera es como Eh, recuperé bastante Todo el pelo que se me cayó Y, todavía estoy en ese proceso Porque, apenas me está creciendo Tengo mucho pelo pequeño Pero, pero ahí vamos Gracias a Dios Y, de que me da la paciencia También para hacer las cosas Porque, sí, quiere paciencia Y, me gusta compartirlo Porque, si alguien quiere hacerlo Pues, ahí está la receta Háganlo Es muy bueno Ahorita les voy a enseñar Mi botecito que tengo Donde preparo un shampoo Si, les conté en el otro video Que, que lo, antes lo preparaba De diferente manera Y, pues, ahora le puse otros ingredientes Y, y si no Queda bien bonito el pelo A veces uno por pereza De que no hace las cosas Ya lo, lo iba a hacer hasta mañana Porque ya es noche Pero, dije, yo lo voy a dejar de una vez Para que se vaya Vaya reposando ahí Con el, con el shampoo Para colarlo es mejor Con una telita Esas que sirven para colar Pero, no la tengo Dije que la iba a pedir Y se me olvidó Primero se me está acabando el shampoo Y, y ya no, no lo he hecho Entonces, mejor me puse a hacerlo Aunque sea en, en el colador Lo voy a pasar La vez pasada no lo colé Así lo dejé Pero, le quedan Así como Como pozolitos Así grumitos Chiquititos De, de la De las cositas Que se, que se le ponen Me voy a ir a lavar Pero, mejor no Mejor me lo he hecho a mi pelo Ok Aquí Ya le puse Ya le puse La, la sábila Ahorita la vamos A licuar Ok Miren Yo voy a utilizar Este colador Y hoy no lo, no lo dejé Así como Muy fino Para que los grumitos Eh Los más grandecitos Se queden aquí Porque si los dejo Bien finitos Entonces Todo se va de largo Vamos a dejar así Con, con agua Y jabón Para que Que salga bien El, el aroma Del, de las cositas Estas Todavía se, se pasa Lo más finito Pero como les digo Para eso es mejor Este Con una tela Miren Miren todo Ese Ese Bagazo Al que se me acabó No se lo saqué Porque lo licué Bien 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 Ah Y ya está. Y ya está. En este bote, este es un bote de jabón para lavar las manos. Se ve así porque no le pude quitar lo demás. Aquí es a donde ya tenía el que se acabó. Y solo le quité un poco de exceso que tenía. Y aquí le voy a agregar el aceite de jojoba. Yo no lo mido, yo solo le pongo así, calculándole nomás. Y miren qué rico huele el shampoo. Lleva cebolla, pero como lleva clavo de olor, lleva canela, no se le siente mal olor. No estaban llenas las cositas que le ponía porque no estaba mucho. No me van a decir de qué. Que mucho aceite. Miren, quedó espesito por la linaza y por la salida. Este shampoo, les digo, es de jengibre. Y pues me gusta mucho el aroma que tiene. Huele, pero delicioso para mí. Esto es mejor prepararlo con shampoo que no tenga sal ni parabenos. O con shampoo de bebé, aceite de, shampoo de Johnson. Pero dependiendo el shampoo que le caiga bien a cada quien, ¿verdad? Pero yo intenté con varios shampoo y no, no puedo usar otro. Todo el tiempo he usado Head & Shoulders. Y pues mejor lo preparo con este. Y más ahorita que salió este de jengibre, que rico huele. Y les digo, deja un aroma en el pelo y una suavidad bien sedoso queda. Ahorita lo voy a dejar así para que se escurra bien el bote en toda la noche. Solo lo voy a mixtear para que se vaya conservando. Y uso este bote grande para que nos dure porque no estarlo preparando cada poco. Aquí tengo como para 3 meses aproximadamente. ¿Cuánto se le fue para la manita? ¿Eso? ¿Pero es que se terminó? Ahora sí, ya se mixtió y lo voy a dejar aquí. Así para que se escurra bien todo, todo, todo el shampoo. Y pues no desperdiciar nada. No sé, pero, este, para los que les gusta el Head & Shoulders, usen, usen, digo, busquen el de jengibre. Van a ver qué rico huele. Si no lo quieren preparar así, tan siquiera, pónganle café y ramas de romero a su shampoo. Eso les ayuda bastante también. Ay, sí, casi se me llenó. Ay, lo hice todo. Bueno. Espero que les guste, amigos. Voy a dejarles este video hasta aquí por si alguien quiere prepararlo. Ya saben, lleva clavo de olor, lleva canela, una cebolla morada, si es pequeña, toda, y si es grande, la mitad. Linaza. ¿Qué más le puse? El romero, pero el romero se pone ya de último cuando ya se va a apagar el fuego. Y la sábila y aceite de jojoba. Ya solo lo cocinan bien. Ah, lleva semilla de aguacate y jengibre rallado. El jengibre yo no lo pelo, yo lo hago con todo y cáscara. Entonces, este, ya saben. Ahí, pues, para los que quieran prepararlo, los que, las que lo necesiten, sirve para hombres también. Aquí nosotros todos lo usamos. Y, pues, ya si les gusta prepararlo y si no, aunque sea, metan la rama de romero a su shampoo. Ok, entonces, les dejo el video. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.